El estado de la pandemia originó que el SUSIBE en su momento se pusiera la mano en el corazón y decretaran una posibilidad de que algunas personas que habían contraído deudas por patente derrodados en su momento, justificando, y en ese periodo pudieran entrar a un convenio y hacer el pago de las mismas. El tema SUSIBE ha sido aquí varias veces hablado, creo que más allá del tema partidario, todos estamos de acuerdo en que no se puede seguir cobrando lo que se cobra de patente derrodados a los contribuyentes y no se puede seguir con un ojo cerrado y otro abierto, el ojo que mira el bolsillo es el que está abierto y el cerrado es el que está mirando al contribuyente, pretendiendo cobrar lo mismo de patente a quien circula por Montevideo, por Ruta 9 o por el Este, Maldonado, lo mismo de patente que es el que circula por la 41, por la 42, por la 19, por la 6, o por infinitas rutas y caminos de los pueblos del interior. Pero bueno, como en un momento, en un asadito, entre comida va y comida viene, copa va, copa viene, el presidente de turno convenció a todos los intendentes, y ahí incluyo a los colorados, a los blancos y a los frenteamplistas. Y se dieron cuenta de que la posibilidad de recibir ingresos era muy amplia y muy fácil. Obviamente optaron por el ojo abierto al bolsillo y el ojo cerrado al contribuyente. Ojalá que ahora, cuando venga la campaña electoral esta que se viene, quizás se pongan un poquito más amables con los votos y con los contribuyentes y aflojen un poco lo que están cobrando. Pero es muy difícil eso. De cualquier manera, hemos recibido inquietudes de algunos pequeños productores rurales, muy pequeños productores rurales, que han sido acosados ya por el tema de la sequía, que han tenido que volcar dineros que no tenían, contraer préstamos que no podían, para poder mantener la economía propia y poder mantener sano, o lo mejor posible, a su ganado y a su campo. Y nos han planteado la posibilidad de que hay algunos que, obviamente, cuando no hay dinero para poder cubrir todo, hay que elegir, y han elegido sobrevivir y mantener su forma de vida. Entonces queremos que, hacer llegar estas palabras al Intendente Departamental para que lo plantee en el Congreso de Intendentes y lo plantea ante el SUCIBE, la posibilidad de reglamentar algún tipo de posibilidades de que estas personas que están afectadas hasta el día de hoy por la sequía y que se han visto imposibilitados de cumplir, sea con un convenio anterior o imposibilitados de cumplir con el pago de la patente en estos periodos, se pongan un poco la mano en el corazón y planteen una refinanciación con las características que ellos entiendan que corresponde, que obviamente no van a ser muy amplias, pero que creemos que es necesario, así como en el momento aquel se trató por la pandemia, que en este momento se tome en consideración a estas personas que son las que le ponen el motor al país y que son todavía encima de todo esto las que tienen que andar por donde nadie mira, por donde nadie pone un mango de lo que están cobrando de patentes. Así que solicito que mis palabras pasen al señor Intendente Departamental.